Continuamos recorriendo los barrios de la ciudad de Murcia. Nos venimos hasta el infante don Juan Manuel para preguntar a sus vecinos cuáles son las deficiencias que encuentran en su día a día. Junto al río Segura nace el barrio del infante Juan Manuel en los años 60, que con su nombre homenajea a este literato. Como en otros lugares de la ciudad, donde hemos preguntado, una de sus quejas más frecuentes es la suciedad, pero en este caso se concentra sobre todo en los jardines. Siempre están muy sucios, aparte de muchas pintadas en las paredes. Los jardines están de aquella manera. Yo digo, bueno, ¿y aquí por qué no tienen que regar? Aquí no llueve. Yo veo por ahí mangueras, ahora se han tomado un poco, llevan como un año así tomándose esa molestia, cosa que antes pues tampoco. Los juegos de niños no están atendidos, nada más hay que ver toda la jardinería como está. Baja la gente para que haga un caca ahí, en los parques donde juegan los niños. Entonces eso tendría que tener una norma y ser prohibido. Los vecinos del infante Juan Manuel dicen sentirse discriminados por el Ayuntamiento de Murcia con respecto a la zona centro de la ciudad. En la plaza allí de, al lado del corte inglés, en la plaza de San Esteban y en el jardín de San Isabel, todo eso está muy limpio todo, siempre. Yo voy por allí y los veo siempre muy limpios, no sé por qué, pero aquí se ve que los de aquí del barrio del Carmen y de estos barrios periféricos no pagamos impuestos seguramente. El barrio de la flota, Vistabella, aquello, lo que es la avenida Juan Carlos I, sí que suele estar mucho más limpia que toda esta zona. Yo voy al centro de Murcia y, bueno, no cabe duda que allí la gente también paga sus impuestos, pero si yo los pago, ¿por qué yo tengo menos servicios que allí? Es que no entra ni una petuña más, ¿vale? Es el centro, pero yo creo que no se trata solamente de mirar el cojito de las ciudades. La presencia de viviendas sociales continúa siendo un problema para algunos de los vecinos de los alrededores. Aseguran que los que viven allí dificultan la convivencia con ruidos, suciedad y perros grandes que hacen que algunos vecinos no se sientan seguros. Mucha movida con todo. Y entonces, pues, tener muchos niños pequeños, aquí también, y... ¿qué vamos a decir? Se ve mucha gente así que no... que trapichean con cosas que no debían de trapichear a lo mejor. Yo he hecho guardia, inclusive, de ahí, porque ahí no enganchó el ayuntamiento, y una plaza de abastro y demás, y a fines de las viviendas sociales. Ahora viene una fecha ya mala, porque enseguida, puesto que ya se queda seguro en su plaza, y esta es la plaza de la enseñanza, y se vienen todas aquí a hacer la fiesta de noche. Sí, inclusive la gente esa se viene aquí con silletas, se viene con banqueta. El mal estado de los jardines y los problemas de convivencia con algunos de los vecinos son los problemas que destacan en el barrio. Por lo demás, nos comentan que viven con tranquilidad, en una zona donde algunos llevan viviendo toda una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!